El mes de la herencia hispana Norma Rodríguez es la responsable del éxito del periódico hispano en el estado de Connecticut, La Voz Hispana. Actualmente Norma es miembro del Comité de Periodistas en Línea en la ciudad de New Haven. A sus logros se le suma la creación de la radio 103.5 con contenido original en español. Norma es reconocida en el estado de Connecticut por su ayuda cívica y política en la comunidad. Por eso Univision se orgullece en presentar a Norma Rodríguez como un orgullo hispano. Gracias por ver el video.